Ya lo ha anunciado Osvaldo Betancourt en sus propuestas y es que Coalición Canaria apostará decididamente por el bienestar social a través de la figura de Marcia Acuña. El que se ubica como número dos de la lista cabildicia de los nacionalistas explica qué plan de futuro Coalición Canaria tiene para los mayores. Nuestra propuesta es clara, es construir un nuevo hospital insular, un nuevo hospital geriátrico y toda la zona que tenemos actualmente en el hospital insular dedicarlo a espacios sociosanitarios. ¿Qué significa esto? Pues que los mayores de Arrecife y de Lanzarote tengan ahí su espacio, una residencia para mayores en Arrecife donde vive el 50% de la población. Una residencia de mayores que se ubicará en las instalaciones del hospital insular cercanas al charco de San Ginés. También estos servicios que se ofrecen en la actualidad encontrarán una nueva ubicación. Y esa parte sanitaria de atención a mayores que tiene que ver con la sanidad hacer un nuevo hospital en otro espacio. Coalición Canaria lo planificará. Lo organizará para que en los próximos años sea una realidad. Esta nueva instalación se proyectaría en Arrecife o en algún suelo habilitado para ello cercano a la capital. Nosotros entendemos que tiene que ser en el entorno del José Molina Orosa, del actual hospital José Molina Orosa. En ese entorno tendría que estar ubicado ese nuevo hospital geriátrico. Sería como la especialidad de geriatría que tenemos en el actual hospital insular, pues trasladarlo a esa zona o en la periferia de Arrecife, en Taiche o en alguna zona donde tengamos suelo habilitado para hospital. Y esta apuesta es complementaria a las residencias mayores de Taiche, que también será otra de las prioridades de Coalición Canaria. La primera cosa que vamos a desbloquear es una cuestión de voluntad política, una cuestión de empeño en hacerse y esa residencia va a ser una realidad, va a desbloquearse y se va a construir. Acuña finaliza afirmando que esta situación de bloqueo de la residencia de Taiche viene propiciada por la dejadez del Partido Socialista, el cual nunca tuvo en su agenda meterse lleno en la construcción de esta residencia para la tercera edad.